Gracias. Tal como adelanta, la difícil situación climática que se está viviendo en esta provincia de Puerto Plata, donde las autoridades han pronosticado lluvia y un cielo parcialmente nublado, ha creado la situación de que muchas personas que vinieron de vacaciones en este asuelto de Semana Santa a Puerto Plata se dispersen a otras localidades, hacer otro tipo de actividades que no tengan nada que ver prácticamente con esta acostumbrada playa. Aquí estoy en estos precisos momentos, en el balneario Cositas Rica, el más populoso, uno de los más populosos de Puerto Plata. Y pueden observar ustedes el ambiente que se vive esta tarde acá en este ambiente, en este malecón de Puerto Plata. Nosotros conversamos en el día de hoy con varias personas sobre este asueto de Semana Santa. Adiós, ahora mismo estamos de Santiago, Santiago le digamos Burabo, que es de Burabo, nosotros somos de Burabo, y venimos para acá a disfrutar un momento, para más tarde ya estar en casa tranquilo, para mañana no salir. Y estar aquí tranquilo en familia, estamos ahí en familia, tranquilo quieto. ¿Qué le ha parecido este operativo Semana Santa 2023? Está perfectamente, porque hay mucha gente que están de ustedes de Semana Santa con uno aquí, viendo qué es lo que es con uno, y estamos aquí en Haití. ¿El mensaje para la población que la está mirando? Adiós, que a ellos que estén tranquilos como estamos nosotros aquí, que mañana o sea esta tarde que vayan pacíficamente y pasitos, y para que no pase nada en casa. ¿Qué le ha parecido el dispositivo de seguridad que tienen las autoridades? Está todo bien, pero en el momento, en el momento todo bien. ¿El ambiente que ha visto, cómo lo describe? Bueno, el ambiente está un poco solitario, obviamente por el clima, pero después de todo eso todo bien. Es toda la información que tengo por el momento, usted mantenga la sintonía con esta transmisión especial Semana Santa 2023. Formación e información para toda la nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!